¿Qué tal mi gente? Bueno, los prometidos deudas y vamos con Jorge a Javier y esas audiencias del diario de Jorge, ¿vale? Como sabéis, empieza este nuevo programa. La verdad que es un nuevo programa, empezarlo en agosto, es bastante complejo. Yo diría en un principio que ha salvado los muebles en el día de hoy, en el día de ayer me refiero, ¿vale? En cuanto a su estreno, ha superado un poquito así en la vida, pero claro, pasa una cosa. Ya sabéis que muchas veces es el morbo más que otra cosa. Mucha gente pinchando, haciendo zapping, que ni siquiera sabía que iba a empezar un nuevo programa y de repente se han dado cuenta de que estaba y han enganchado un rato. Es decir, yo creo que para ser el día de estreno, normalmente los días de estreno suelen tener por mucho morbo y muchas cuestiones más audiencia que los días posteriores, ¿vale? O sea, véase cualquiera de los programas que se han estrenado últimamente, tardear, siempre está por encima del estreno que los días posteriores. Dicho esto, oye, es un programa que a futuro, bueno, según me he estado informando, porque no lo he podido ver, pero según me he estado informando ha sido bastante aburrido. Estaba Jorge Javier Vázquez bastante desubicado y han tenido que recurrir, algo que me llama la atención, han tenido que recurrir, ahora vamos a ver en las audiencias, la diferencia con así en la vida y demás, han tenido que recurrir a algo que Jorge Javier nunca quería, a dos streamers, a dos tiktokers. Han tenido que recurrir a redes sociales cuando ellos, pues bueno, renegaban un poco siempre de youtubers, de tiktokers, de influencers, de, no sé, como que estaba feo, ¿no? Fijaros, al final ni que fuéramos han acabado haciendo eso y aquí tenéis a Jorge Javier que han tenido que recurrir a dos tiktokers para que cuenten su vida, ¿no? Bueno, el diario de Jorge 9,4 mejora la herencia de Así es la vida en su estreno tras los hispanos 11,9 y Sueño. Vamos a verlo todo si os parece en este vídeo, no sin antes recordaros que, bueno, os suscribáis totalmente gratuito, de like y campanita, avisos importantes para vídeos y directos, para echarle la última hora. Bueno, según comenta Bertele, la audiencia del diario Jorge aprueba su primer examen veraniego en Telecinco, el nuevo tal show de Jorge Javier Vázquez se estrena por debajo del doble dígito. Según me han estado comentando que no es tan divertido como era el diario de Patricia, al menos según me han estado comentando, ¿no? Bueno, dicho esto, insisto, han salvado los muebles en su día de estreno, yo dudo mucho que vayan a subir mucho, es verdad que, bueno, pueden ser optimistas en un principio, que la gente se puede ir enganchando, evidentemente esto no es una telenovela que si no ves los primeros capítulos te la pierdes, ¿vale? Eso es cierto, que la gente puede ir pensando, pero ojo, 873.000 espectadores no está tan mal, lo único que pasa es, claro, yo creo que quizás, quizás, él esperaría, bueno, sorprender un poco más, al menos en su estreno, porque es que es lo que os digo, los estrenos la gente tiene mucha curiosidad, mucho morbo, se ha cebado muchísimo, ha hecho todo tipo de entrevistas, en Telecinco se ha dicho por activa, por pasiva en todos lados, incluso en Superviviente, imaginaros, con la audiencia que ha tenido Superviviente All-Star, qué gran promoción se ha hecho ahí, de hecho, el último día de la gala, tenían ahí puesto mañana, Jorge Javier, a tal hora, del diario de Jorge, en fin, 9,4, 873.000 espectadores, ¿vale? Bueno, vamos a comparar algunas audiencias, mira, aquí tenéis, por ejemplo, en la 1 estaban emitiendo balonmanos de los Juegos Olímpicos, Suecia-España, ¿vale? 12,3, 1.140.000, es verdad que esto ha podido influir en el sentido de que muchas personas, pues bueno, hayan decidido conectar ahí, y es verdad que todo lo que sea coincidir con, o un Mundial, o una Eurocopa, o unos Juegos Olímpicos, yo que sé, cosas así extraordinarias, es verdad que hay que decir que esto era algo extraordinario, pues bueno, es verdad que le ha quitado, aunque os digo una cosa, que a esa hora normalmente están emitiendo en la 1 el Tour de Francia, y normalmente tiene esas audiencias, con lo cual tampoco es verdad que el Tour también es algo que dura poco, que dura no sé si un mes, es algo también algo excepcional, pero bueno, es que si siempre nos ponemos así, siempre hay alguna excusa, ¿no? Bueno, en estricta coincidencia, el diario Jorge tiene 9,4, 873.000 espectadores, ¿vale? Bueno, Sueños de Libertad más Pecado Original, que es lo que coincide mayoritariamente con el diario Jorge, en Antena 3, 10,5, casi el millón, ¿vale? O sea que está, bueno, 100.000 espectadores más por encima, ¿no? Así que si os parece, vamos a ver el cómputo global, mira, el mes que ya casi está terminado, al final se lo va a llevar la 1 por segundo mes consecutivo, ya sabéis que por la final, bueno, por los partidos de España del mes pasado se lo llevó la 1, después de años, Antena 3 vuelve a ser segunda, con un 11,5, bueno, muy al estilo de lo que ellos suelen tener, un pelín más bajo, suelen tener un poquito más, se acercan al 12, pero bueno, 11,5, casi de la misma media que siempre. Telecinco por muy poquito la tercera opción, hay que recordar que las temáticas de pago en alguna ocasión se ha puesto por encima de Telecinco, y Telecinco ha sido la cuarta opción, fijaros, ¿no? De estar, de la hegemonía que tenía durante años, de ser la primera a la cuarta, pero bueno, ha sido la tercera por una décima, 9,9 por 9,8, bueno, vamos al Prime Time, París en juego, 13,9,400,000, el Grand Prix 14,7,317,000, se ha desinflado este proyecto del Grand Prix, el año pasado tenían el doble de audiencia, no sé qué ha pasado para que este año estén tan mal, porque si os fijáis, no había nada, ni en Antena 3 ni en Telecinco, en Antena 3 los hormigueros repetidos, con lo cual no llegaba ni al millón, hermano, que está muy flojo, fijaros que sí está flojo, que en el día de ayer estuvo fuerte en comparación con otra semana que hemos visto, que tenía 800.000 y tiene aquí 929.000, allá tú, reestreno otra vez de un programa fallido, que era un programa de tarde, en la 4, y lo vuelven a estrenar en Telecinco, no saben lo que hacer, un 6% desastre mayoritario histórico, 637.000 espectadores, nada más, y luego una película que la han visto algo más de medio millón de espectadores, con lo cual lamentable. Bueno, seguimos con las audiencias, vamos a la tarde, para que lo veáis un poquito, es verdad 14,1.093.000, luego el tenis que era Carlos Alcaraz el que estaba disputándolo, un 23%, 1.762.000, me parece hasta poco, y si os fijáis, el Carlos Alcaraz habría coincidido con pasapalabra y no obstante ha bajado mucho pasapalabra, de tener 1.300.000, 1.400.000 a 1.000.000 casi limpio, 1.093.000, 13,2, le ha afectado Antena 3, bueno y el diario Jorge lo tenemos aquí abajo, 9,4, 873.000 el estreno, Tardear por arrastre ni siquiera se ha beneficiado de eso, es decir, normalmente la franja de la que está ahora Jorge, que era así en la vida, era la más floja, no obstante en Tardear luego ha bajado a 700.000 con un 9,2, es decir, menos cuota de pantalla que Ana Rosa, que Jorge Javier, y mucho menos espectadores, 173.000 y ya luego reacción en cadena, que como os digo, el tenis de Alcaraz ha afectado tanto a pasapalabra como evidentemente a reacción en cadena. Pues con lo cual creo que esto es lo que hay, bueno ya, bueno por comentar, ya es verano, el programa de Son Solé ya sin Son Solé, 9,7 en comparación con Tardear, 9,2, muy poquito dato de audiencia ha tenido, 721.000 solo, tan solo 21.000 espectadores más que Tardear, con lo cual también se queda muy cortito, es verdad que los Juegos Olímpicos están afectando, pero oye, el diario Jorge, para mí, creo que en términos generales es un fracaso, pero bueno, yo entiendo que para ellos invita al optimismo, pues porque después de que así en la vida tuviera 600.000 en los últimos días, que tenga 873.000, evidentemente para ellos me imagino que será, para como está Telecinco, me imagino que será algo óptimo, ¿no? En fin, para mí es un fracaso, sinceramente. Yo creo que para ser el estreno debería haber estado por encima del 10,5 o 10, 10,5 por lo menos, ¿no? Y por supuesto, pues cercano al millón, por ser el estreno. Y ya luego me imagino que hubiera bajado un poquito y esa sería un poco la tónica. Y ya luego hay que ver en septiembre cómo funciona. Ahora mismo estamos en verano, sé que es muy complicado, lo valoro. Pero bueno, en fin, mi gente, lo dejamos por aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.